Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a este video donde me voy a cortar el pelo aquí para mostrarles, yo sé que hay varias chicas que me han dicho que las próximas veces que lo haga por favor lo haga en video, entonces lo voy a compartir con ustedes, yo en ese momento tengo un corte recto pero ya no quiero tener más el corte recto, quiero tener el corte en capas, voy a empezar, voy a hacerlo y ustedes van a ir viendo y yo como que voy a narrar lo que estoy haciendo ok, tengo cepillo de Encor y el pelo mojado, absolutamente mojado, de hecho me está escurriendo agua si prefiero que sea mojado, yo a veces he cortado como el fleco, tengo un video cortando el fleco también y lo hice como en seco, creo, yo no tengo problema con eso, pero cuando voy a cambiar el tipo de corte como de plano a B, entonces si prefiero humedecerlo, como para que el pelo se deje manejado entonces una vez que lo he peinado todo para atrás, ahora si voy a peinarlo todo para adelante y vamos a hacer una coleta aquí, justo aquí, donde nace el cabello tienes que traer todo para adelante, no debe quedar nada medio arrugado la idea es que quede súper, súper tirante acá ahora si hago la coleta aquí, pegada a la raíz lo que voy a hacer es cortar aquí una parte, ¿no? entonces, bueno, pues voy a cortar, miren, esto, cinco dedos no es tanto, es como despuntar para mí, y listos vamos a pasar tijera de manera recta estas son unas tijeras de corte de cabello para cortar cabello, ahí está ahora esta parte de acá la voy a estar como cortando así de frente y desarmamos la cola ok, ahora quiero como acentuar más las capas que van a quedar adelante entonces hay dos formas de hacerlo yo siempre lo he hecho partiendo esto de acá como una balaca o una vincha como donde me pongo la vincha o la balaca entonces ahí parto y traigo ese cabello hacia adelante y como que hago el degrafilado acá ¿sí? pero hoy voy a intentar eso lo hago de los dos lados pero hoy voy a intentar otra cosa que vi en un tutorial también de YouTube a una chica que tiene un cabello espectacular y ella lo hizo de la siguiente manera vamos a entrar el dedo por acá y lo llevamos hasta el centro y se va a encontrar con el otro dedo y de esa mitad de cabello vamos a hacer una coleta también adelante es esta mi mitad y de esa mitad que no vaya a quedar aquí arrugado en la cola y ahora lo que tenemos que ver es cuánto voy a cortar acá y por qué voy a cortar entonces yo les dije que lo que hago aquí es sacar las capas de adelante entonces lo que voy a pensar es que este largo va a ser el de mi capa más alta ¿sí? la más cercana a la mandíbula digamos y de ahí se van a desprender las otras entonces yo pienso que aquí para mí está bien no es demasiado miren son cuatro dedos también cortamos recto y aquí voy a hacer lo mismo como que voy a cortar las puntitas hacia adentro ok aquí lo que voy a hacer es trabajar en la parte de adelante como yo siempre me he sacado capas que es lo que les dije hace un rato sacando la balaca el área de la balaca hacia adelante ok agarré el pelo de atrás con una coleta para que no me vaya a confundir porque mirarse en la pantalla de la cámara es muy incómodo y no va a ser preciso con el tema del corte entonces bueno miren lo que yo quiero mostrarles acá es que este es el flequillo o cortina que yo siempre he tenido que ha crecido obviamente y el resto miren que ya se le ve que tiene unas mínimas capitas como que ya más o menos empieza a notarse que si tiene capas ahora lo que quiero es como darle más tijera para que las capas se marquen más cuando yo lo vaya a peinar ok ahora si vamos a cortar un poquitín estas capas que ya se ven acá se dan cuenta ya está como que ya se nota que tengo el pelo en capas pero yo quiero de grafilar un poquito más es peinar muy bien con la peinilla muy liso muy liso muy liso no me interesa cortar el flequillo en ese momento no me interesa esto es lo que voy a cortar para que queden un poquito más marcaditas listo voy a hacerlo desde abajo hacia arriba ok ahora lo que vamos a hacer es medir digamos tomando mechoncitos de la misma altura por ejemplo de acá tomamos el mechoncito y vamos para abajo bajamos las manos como a la misma velocidad para ver cual nos quedó más largo o más corto porque puede suceder y así podemos corregir yo acabo de revisarlo en el espejo porque revisarlo aquí en la pantalla de la cámara es imposible y lo vi perfectamente bien ahora les voy a mostrar como quedó mi cabello por la parte de atrás voy a peinarlo y ahora sí les muestro como me quedó el pelo chicas si se fijan el pelo no quedó completamente en B sino quedó como en U quiero cortarlo más quiero llevarlo a una B pero la verdad es que lo voy a hacer como progresivamente mientras vuelvo a tomar confianza con el tema de tener las capas y saberlas peinar porque para mí es un lío total de todas maneras pues estoy satisfecha ahora les voy a mostrar cómo queda por delante y la idea es ponerle más capas todavía pero pienso que lo voy a hacer despacito sin afán sobre todo porque no es tan cómodo hacerlo en cámara como les dije yo no tengo un tocador no estoy grabando frente a un espejo grande entonces pues siempre como que me da temor ir a a cortar lo que no debo cortar pero si se dan cuenta el cabello quedó pues digamos que que pulido o sea no es desproporcionado no quedó un lado más largo que el otro no es que yo me las haya peinado super mega bien pero pues de todas maneras logré lo que yo quería que era empezar a ponerle capas por favor regalenme un like y cuéntenme si ustedes también han hecho la locura de cortarse el cabello en su casita les mando un abracito que Dios las bendiga y recuerden que el Señor el Creador siempre está dispuesto a escucharte siempre está dispuesto a a consolarte a abrazarte a celebrar contigo todos esos todos esos logros que tienes así que no te olvides que el Creador está ahí para ti un abrazo chao